Hola amigos de Actitud Femme, yo soy Rocio Yelitza del sitio Pamboleras.com y vamos a conocer las debilidades de la selección mexicana. Vamos a comenzar con estas debilidades de la selección. Resulta que los convocados son muy jóvenes y con poca experiencia mundialista, pero la ventaja es que 8 de estos convocados fueron apenas en el 2012 campeones olímpicos lo cual hace que ya tengan cierto roce con el fútbol internacional. Por otro lado, jugadores con más edad como Carlos Salcido y Rafael Márquez forman parte de esta selección, pero esto no es un problema porque nutrirán de experiencia a los jóvenes seleccionados. Es así como a lo largo de estas cápsulas hemos conocido más sobre el panorama de la selección mexicana para el Mundial de Brasil 2014. Sigamos apoyándolos y enterándonos de todo lo que pasa durante esta Copa del Mundo. Entérate en nuestros canales y recuerda que el fútbol también es cosa de mujeres. Yo soy Rosyelitza y esto fue Pamboleras con Actitud.